Bienvenidos a mi canal, hola amigas y amigos, el día de hoy vamos a preparar un guiso muy rico, muy sabroso, carapulca peruana, acá tenemos ya nuestros ingredientes, vamos a mencionarlo, acá tenemos papa seca, que ya lo hemos remojado unos 3 horas, 4 horas pueden remojar o mejor de un día para otro porque queda más suave para que se cocine rápido, ya está lavadita, listo para cocinar, acá tenemos pollo, parte pecho en trozos, tenemos también maní molido, maní molido y acá tenemos nuestro aji amarillo molido, aji panca, orégano, comino, sal y también tenemos nuestra cebollita roja mediana picadita en cuadradito para nuestro adrezo y tenemos tres clavos de olor, ajos y también tenemos nuestra yuca ya listo, peladito, están lavaditos para zancochar que lo vamos a acompañar, nuestra deliciosa carapulca peruana, también tenemos para acompañar una ensalada criolla que lo vamos a preparar, un poco de tomatito, dos cebollitas rojas medianas y un poquito de ají amarillo, culantrito y un limón, es para nuestra ensalada criolla y también nuestra deliciosa carapulca peruana, lo vamos a acompañar con nuestro arroz grañado, mami linda, vine bien amigas y amigos, nos vamos a la preparación, vamos a echarle acá lo ves, un poco de sal, mira lo ves, estamos echando sal al pollo, para qué, para freír, para que salga, delicioso lo ves, todo el pollo, para que toda la sal se mezcle con el pollo, no lo ves, si, ahora esto lo vamos a dorar, bien acá tenemos ya nuestro, nuestra ollita, ya hemos echado un poco de aceite, lo vamos a dorar un poquito, un poquito, un poco de aceite, lo amigas, que Una vez que ya el pollo ya está un poco doradito o sellado, ya vamos a retirarlo. A ambos lados le hemos dado la hueca, para que así de esta manera nos salga nuestro delicioso carapulca peruana delicioso. Ahora vamos a retirar las trechas. Acá mismo, en el mismo, donde hemos sellado el pollo, vamos a echar la cebolla picadita para el madrieto. Acá estamos echando ajo. Acá vamos a echar los cominos. Vamos a echar la cebolla picadita. Acá. 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 Sal, aquí amarillo. Siempre en nuestro adrezo con un fuego bajito para que no se nos queme el adrezo. Acá vamos a echarle el ají panca. Y vamos a dejarlo unos 2 minutos que nuestro adrezo se fría bien. Una vez que ya lo hemos tenido el adrezo 2 minutos, ya está bien doradito nuestro adrezo. Así de esta manera con una pasta tiene que quedar nuestro adrezo. Ahora vamos a agregarle agua. Regular agua vamos a echar porque al momento de hervir va a empezar a secarse. Y va a necesitar más líquido. Y ahora vamos a echarle regular agua. tomar agua y ya está bien de la agua. Acá voy a dejar que el agua se caliente un poco, para poder echar la papa seca. Y para que se nos cocine más rápido. Que ya está bien calientito nuestro agreso, el agüita que hemos echado. Acá vamos ya echando la papa seca. Y vamos echando la papa seca. Y vamos a dejar que empiece a hervir. Después que ha hervido unos 5 minutos, recién lo vamos a incorporar el pollo que lo hemos sellado. Bien, ha pasado 5 minutos, ya ha hervido un poco. Ahora acá vamos a agregarle la presa de pollo. Bien, vamos a agregarle los clavitos de olor, 3 clavitos. Y también vamos a agregarle un poquito más de sal. Echamos un poco más de sal. Siempre probando la sal para que tome su punto. Ahora acá vamos a dejar que empiece a hervir. Acá tenemos ya nuestro maní molido. Vamos a agregarle un poquito de agua hervida fría para desolver. Una vez que ya está desuelto, ahora vamos a echar a la olla. Ya está hirviendo 30 minutos, nos faltan 15 minutos para retirar. Ahora vamos a agregarle el maní molido. Y también el orégano. Le vamos a dar una movida. Aquí vamos a dejar que empiece a hervir 15 minutos más. Bien, ya está nuestra deliciosa carapulca peruana. Ya está listo, ha hervido en todo 45 minutos. Ahora lo retiramos ya del fuego. Bien, ya está listo. Bien amigas y amigos, así quedó nuestro delicioso carapulca peruana, listo para servirse con toda la familia, fácil de cocinarse y sobre todo delicioso. Espero que se animen a preparar y deleitar con toda la familia. Espero que se suscriban a este, su canal de cocina, donde van a poder cocinar diferentes platillos peruanos. También recuerden visitarnos en nuestro canal de Tip Top y en nuestro canal de Facebook, ya habilitados a partir de hace un par de días. Recuerden suscribirse a nuestro canal, hagan sus peticiones en la parte de los comentarios, como siempre les digo, y también recuerden activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Hemos habilitado nuevas redes donde podrán también visitarnos, así que les voy a dejar el link en la parte de la descripción junto con la receta de este video. Como siempre les digo, ¡hasta la próxima!